La familia DIF Hidalgo, encabezada por Eda Viterramos, avanza en el camino a la restitución de los derechos de las niñas y niños hidalguenses, a través del trabajo de campo y la cercanía a las regiones de más difícil acceso en el Estado. Así, desde el pasado jueves 4 de mayo, la presidenta del Patronato del Sistema DIF Hidalgo acudió a diversos municipios de la Huasteca para hacer entrega personal de juguetes a las infancias que no pudieron asistir al evento realizado en Pachuca, con motivo del Día de las Niñas y los Niños. La gira comenzó en Jaltocan, donde Viterramos fue recibida cálidamente por las familias del lugar, con guirnaldas, flores y un bordado como muestra de agradecimiento. En la galera principal del municipio, ahí, las y los festejados recibieron emocionados un juguete de manos de la presidenta del DIF Hidalgo. Quiero que sepan que estamos trabajando para ustedes y no queremos que pasen desapercibidas ni desapercibidos en estas fiestas del Día de la Niña y el Niño. Por eso, estamos aquí para que continúen con la celebración, siendo reconocidos como la niñez de Hidalgo, afirmó Eda Vitein. Los siguientes destinos visitados el viernes correspondieron a Yagualica, en la comunidad de Santa Teresa, donde se dibujó la sonrisa de cerca de 2.000 niñas y niños que acudieron a la entrega de juguetes en compañía de madres y padres de familia. Posteriormente, en el municipio de Calnali, una vez más, se reconoció el cumplimiento del compromiso por parte de la actual administración por mantener un contacto permanente con las regiones más lejanas del Estado. Estas acciones de impacto social continuaron de la mano de Javier Rodríguez Sagaón, titular del sistema estatal, quien durante el fin de semana hizo llegar personalmente 1.095 juguetes a las infancias de las comunidades de San Lorenzo, perteneciente al municipio de Juárez, Hualula, en El Osochitlán, así como en La Cancha, El Carrizal y la comunidad de San Cristóbal, ambas en Mesitlán. Finalmente, con la entrega de estos obsequios a 800 niñas y niños de la comunidad de Montesillos, en Atotonilco el Grande, se concluyó el extenso recorrido en el que la familia Diff manifestó la voluntad por descentralizar la atención que se brinda para redirigirla hacia la niñez hidalguense sin importar la ubicación de sus lugares de origen. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.